Eeey, parece bella todavía, jopa Joder, macho, ni que fueras un andalú levantándote ahora de la sexta, Perú Que no se me ha visto el precio, no amaras Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Aquí es vuestro Mimico de confianza, eh, tipo agua, comentando No, espera, eso no es la presentación que yo hago, eh Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chicos? ¿qué tal estáis? Yo la verdad, no os voy a mentir Estoy con un ataque de alergia Con un ataque de alergia Que os cagáis O sea, por eso me estoy tapando la cara, ¿vale? Porque me está dando la luz en los ojos y me está molestando muchísimo Eeey Cuando estoy con un ataque de alergia, os digo Esta mañana me tocaba jugar la Lepe Y os lo pude decir un burrito que he salido quejándome Diciendo Es que he tenido que jugar con un ojo Tenía el ojo derecho tan hinchado y tan rojo Que estaba jugando casi así, ¿sabes? O sea, estaba jugando con un ojo abierto Y ahora me está pasando pero con el ojo izquierdo Después de contaros mi vida Porque os he contado mi vida, jorajosón Pero, como siempre Vamos a coger y vamos a ir a lo que no Eeeh, aquí Eeeh, vale No me ha craseado Zitra Me va a crasear Zitra Me va a crasear Zitra y no lo veis ¿Me expliquáis por qué nos está viendo? Ahí Casi te mando a donde está viendo Ya lo sé, bulito, ya lo sé Vale Ahora me ha craseado Zitra Me ha craseado Zitra Bienvenidos a mi vida Bienvenidos a mi vida Si, de todas formas has dado igual el game, bulito O sea, si Sabes de sobra que Que no nos importaba ganar verde Lo importante es jugar Vale, a ver A 1080 Vaya Hoy ya toca Otra vez se vuelve a crasear Estoy sudando, eh Me acabo de poner la sudadera Ya no se para No Ya el Esa era cosa del internet Que bueno, al final se ha conseguido arreglar Esta mañana han llamado a los de Uy, espera que no he puesto No sé dónde tengo el móvil ¿Dónde demonios está mi móvil? Fuera bromas ¿Y mi móvil? Si lo tenía en la mano hace un momento Vale, ya lo he visto Porque, ey Como tengo una estantería aquí A la altura de mi muñeca Es cuando me giro Eh No veo, no lo veo A ver El chico este que me ha seguido ahora en Twitter Vamos a ver por qué Un segundo He tenido un problema gordo Vamos a ver No veo No veo No veo Vale, perdón, temas de todo lo de mañana que me estaba... que me ha mandado... que resulta que para... ¡Ojo, Izepe! ¿El calvo? ¿Digo qué? ¿Cómo que el calvo? ¿Digo qué? Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. A vueltas creas el cítero mientras me ha terminado, vale. Izepe, mira Whatsapp porque no sé si lo has visto, sé quien ha mandado un mensaje para lo de mañana, que era lo que estaba leyendo. Es injusto, es que justo lo acabo de leer y digo, joder, es importante. Yo lo hago ahora en cuanto termine esto, porque como tenía un móvil ahí en la estantería y estaba con Quechua antes que estamos echando partidas random. Y claro, lo estaba leyendo un poco por encima, sí, pero... que se tarda 5 minutos, ¿no, Izepe? ¡Gran Izepe! Sí, que sois unos grandes. Bueno, ya sabéis, chicos, R.T. Jostitos, ya es cosa que os agradecen. Básicamente era para una invitación a un servidor bonito, ya está. No era bueno. Que de hecho, cuando me ha mandado un mensaje, me empiezo a leer y le digo, este se ha equivocado y me ha mandado un mensaje a la publicidad, ¿sabes? Hola, Andri, ¿qué tal? Eh, vale, recordemos cómo está la cosa. Tenemos que ir ahora a... 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 O sea, ha venido para coger y alargarse. Me siento. Me siento olvidado. Vaaay. Bueno y ya sabéis, chicos. R.T. Jostitos que las cosas te agradecen y bla 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 bla. Bueno, lo dicho. No me tendría que tratar el ojo, pero esta es una diferencia que te cagas. A ver, no lo tenemos aquí, voy a estornudar. ¿Tenemos que ir a Proclones? Para lo de los Follows, ¿no, Gulito? Vale, recordemos que al Dragonite Torchy barra Ferex, que nunca lo tal, tenía fondo también. Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy intentando llegar a Proclones, ¿vale? Aquí. Vaya, que he hecho, justo ahora te vas. Vaya, que casualidad, oye. Vale, recordemos que aquí había bastantes combates del Team Flare. Pero lo que nos importa es esto. En verdad tenemos un señor equipo. O sea, es gracioso porque parece que estamos haciendo un starter lock, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tenemos 4 starters en el equipo. Curioso, cuanto menos. Oye, solo digo, ya vamos a pelear contra el jefe de los malos y aún tenemos vivo al inicial. Bueno, bueno. No sé de qué me hablas de Carpín. Bueno, a ver, vamos a intentar otra cosa. ¿Vale? Jujo, pose. Espera, es... Derecha es así, izquierda es así. No entiendo qué letra hace. Vale, me como un gigalí de boca. Si es que en verdad, Bolito ha salido excesivamente bueno. Eh, la música está muy alta, ¿verdad? Y no me habéis dicho nada. Eh, salpicar. El momento en el cual nos venga una combinación de robustez, manto, espejo, con... Inferim, nos vamos a reír. ¿Qué te cagas? ¿Qué te cagas? ¿Alguien me puede decir el nivel del Pokémon más fuerte de Aníbal? O sea, de último líder. O sea, porque me pica la curiosidad. Eh, vale, a ver. Era... Bravary me ha dicho. Sí, Bravary. Vale. O sea, que sabe que te aguja algo eléctrico. Rayo con Shab. Eh, no mata. Martillazo, dios. Eh, ¿me podéis decir el nivel de Aníbal? Si me lo decís, os lo agradecería. Y chicos, ya sabéis, una rete y un josteito y esas cosas para apoyar. Se agradecen. Clefeyball. Vamos a sacar a queso. Para que luego digas quecho. Eh... Dios. Eh... Quecho, el Clefeyball que te ha ganado antes. ¿Cómo era? ¿Pamai? ¿Qué, Quecho? ¿Qué dices? No sé qué... No sé... No te he entendido, Quecho. Vale. Volteo cambio ahora. No puedes, no puedes banear a moderadores, Quecho. El único que puedo banear a moderadores soy yo. Vamos a sacar a salvo. Vale. No subimos al ataque. Eso no me ha gustado tanto. Eh... He sido oculto. Vale. ¿Snar? ¿Resplandor? ¿Vale? ¿Snar? ¿Resplandor? No va a colar. Eh... Sacamos a Torchu. Tío. Es que tenemos a Torchu y a Torche en el equipo. Y usamos a Torchi para volar. De eso oculto. ¡Bam! Zabero. Zabero que te digo. Vale. Subimos a Torchu de nivel. Agarra. Qué mierda, hija. Qué mierda, Cezayó. Qué mierda, hija. Vale. Qué hecho, nivel 52. Salvo a nivel 51. Sumisión no. No me interesa nada. O sea, a fin de cuentas, ahora mismo lo bueno está en que sea potente, ¿sabes? Vale. No te pierdas ni una pieza del bochernoso espectáculo de mi derrota. Zabero que te diga, ¿no? Zabero que te digo. Por favor, no me dejéis hacer el tonto. Que luego me dejáis hacer el tonto y se nota. Eh... Más claro, me lo explicaron todo. Me contaron lo que el Team Flare puede hacer con el arma definitiva. Obviamente está hablando de los ayudantes del Profesor Cipres. Que no sabemos que son ayudantes. Tenemos que parar los pies al Team Flare. Y por eso tenemos que detener a Lison. Todo el mundo está tan con los pies como para mudar la esperanza. Pues hijo, mira. ¿Sabes lo que te digo? Que me tiro de curar. Me tiro de curar. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal vuestro día? Eh... Venga. Ahora sí que se ve la puerta. Guarida de Team Flare. Me da un vértigo eso. Me da una sensación de vértigo. El momento en el cual entras y se giran todos los miembros del Team Flare a mirarte es como... Hola... Yo no estoy aquí. A mí olvídenme. Y aquí está el señor Lison. ¿No creéis? El caso es que mientras hablamos está nutriendo la savia de la vida, la energía del Pokémon legendario. Darwin, a pesar de tu elección en la batería fuera correcta, no te ha servido para nada. Lo lamento. No lo creas o no. Pero, así es el curso de la vida. Estamos destinados a que egos y sentimientos entran en conflicto. No vamos a permitir que utilices el arma definitiva ni hablar. En este mundo en el que vemos los recursos, el espacio, la energía, son bienes limitados. Oye, ¿esto no es muy discurso de Thanos? O sea, es el discurso de Thanos. Literalmente. O sea, Lison es el equivalente de Thanos en el mundo de Pokémon. O sea, no os dais cuenta, ¿no? O sea, te está diciendo, los recursos, el espacio, la energía, son bienes limitados. Es literalmente el discurso que utiliza Thanox. Thanox, Thanos. Es lo mismo. ¿Nunca me había parado a pensarlo de esta manera? No sé. No obstante, el número de humanos y Pokémon sigue aumentando. Es que es el mismo discurso de Thanos. Es que es el discurso de Thanos. ¿Qué hacer ante la división de un mundo abocado a la imposibilidad de satisfacernos a todos? Está claro. ¿Quién roba y se queda con el dinero y la energía de los demás en cada una partida? Aunque eso fuera verdad. ¿Quién nos da derecho a decidir quién se salve y quién no? Déjame que te pregunte algo. Solo tenías un Mega-Aro. ¿Me equivoco? ¿Acaso los has compartido con los demás? No intentes confundirnos. Es verdad que combatimos para consigo, pero es diferente. ¿Confundiros? Para nada. Cuando una cosa es única, no se puede compartir. Hay que apropiarse. Eh... Vale. Ya es como sea. Es algo triste. Pero es cierto, querida. Por eso he ideado una solución para crear un mundo bello en el que no se luche ni se robe. Será drásticamente el número de vidas. ¿Qué pasa con los Pokémon? ¿Eh? ¿Estás llorando? ¿A qué viene esto ahora? Los Pokémon están destinados a perecer. Los Pokémon son unos seres maravillosos. Su sola existencia es algo fascinante. Pero el hecho de que los humanos y ellos se hayan mudado los unos a los otros en su camino hacia el desarrollo los ha convertido en meros instrumentos. Los mismos instrumentos que posteriormente hacen germinar la semilla de los robos y las disputas. Eh... sí, ¿qué ha hecho? Creo que con esto ya os he proporcionado demasiadas explicaciones. Tenéis la esperanza de detenerle el arma definitiva. Pero es algo que no puedo permitiros. Debo interponerme en vuestro camino. Bueno... En verdad el discurso de Lyson... Dice que la gente que es el peor y demás, pero... A ver, obviamente el mejor es el de Giovanni y las cosas como son. Pero... Seamos justos. Es un discurso de Thanos. Es un discurso muy lógico. ¿Que la manera de hacerlo no es la propiedad? Pues sí, pero es un discurso lógico el hecho de... Hay que buscar una solución para lo que está pasando. Pues sí. Pues sí. ¿Para qué mentir? Pues sí. ¿Quién lo ha marcado, Andre? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Me acabo de saltar el agua a la cara y me acabo de colar un onda... ¿Para qué? No creo que el peor y me acabo de... No quiero. Pero... No creo que el peor y me acabo de hacer. Claro, me lo ha marcado... Entonces no, no creo que lo hayas. No, 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 no me hagas hueso, ¿verdad, ninjas? No me hagas hueso, ¿verdad? Vale, bien Menos mal que ninjas es de papel Porque madre de Dios Lo que nos podía haber liado ¿Qué ha hecho Smoth y Andres no es VIP? Andres VIP desde hace bastante tiempo, bonito ¡Ojo! El señor Canovacs ¿Me quito el sombrero? ¿Usted ha llegado hoy pronto por una vez, señor? ¿Qué tal estás, Canovacs? Bueno, ya sé cómo estás Pero qué tal estás Se lo di hace días Tienes que darle a la ruedecita de arriba De ajustes Y darle a ajustes de mod Te sale entonces el mensajito de Betar Expulsión temporal Y borrar ¿Vale, Ketchum? Ya, ya no más Estás bien, entre comillas Y por tercera vez O décima, ya no sé ¿Me puede decir alguien en nivel de Anibal? Gracias Enhorabuena Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo voy a negar No obstante Ahora mismo Ya es demasiado tarde ¡Gran, Netrimoxis! Cualquier rastro de esperanza ha desaparecido Si quieres comprarlo con vuestros propios ojos Bajad a lo más profundo de esta guarida ¿Tarde? ¿Para qué? No nos vamos a dar por vencidos Mr. D Rápido Vamos a buscar al Pokémon legendario Los Pokémon ¿Cómo que Ketchumot? No están ahí para protegerlos También tenemos que protegerlos nosotros Para que los hemos entrenado a los Pokémon Mira Allí se ve una puerta Oye ¿Me curas? ¿Me curas? 59 Eh, aquí me curaban en algún momento Punto Pero si le está ¿Por qué me he ido para adelante Si le estaba dando alba atrás? Si justo es lo que te digo Bolito Lo de que tienes que coger y darle a la ruedecita Pero Vaya Aquí solo puedes llegar volando Estoy pensando que tengo demasiados moderadores ahora mismo No va a haber nuevos moderadores en un tiempo Como mucho Una persona a la que se lo ofrecía hace tiempo Pero Dijo que no Tengo 5 Ketchum 3 Macacos Bolito y Baisen Tengo 5 Eh, no Trimoxis Con lo cual Mike ahora el pobre Me va a madear Démonos prisa Pero me vas a curar o no Combates dobles no Canomax No me digas eso Por Dios Espero crecer Esperemos crecer Vamos a crecer poco a poco La familia crece poco a poco Píselo de esa manera Vale Golag y Skolipid Bueno Dentro de lo malo Dentro de lo malo Eh Vale Pirotecnia El señor Skolipid Ya Lo raro es que tenga algún moto Bolito Están Andri y Bolito Comentándolo Trimoxis Que me acaban de marcar Dicen Pero lo que no me he fijado Es quién ¿Por qué la última? ¿Qué he hecho? Dios Pedazos Estad Zingling Que me acabo de meter Y es Vale No me he detenido Para leer el nombre Pulso de dragón Vale Con criticón ¿Qué dices? Ahora no hago la madre Me siento estafado ¿Por qué me está metiendo Danza Lluvia El Pidgeot? Tío Me he tirado toda la tarde Sin bostezar Y ahora cuando Me ponga a hacer directo Me ponga a bostezar ¿Me explica alguien? La verdad es que sí Trimoxis Muy de película Eso Vale Torchis Nivel 52 Los comandantes Son los de blanco ¿Verdad? Sí Uy Que veis el ratón Vale Tenemos un Corsair Tenemos un Reuniclus Vamos a intentar salpicar Pero no estoy Del todo a gusto Buah Se admiten apuestas chicos Porque en este capítulo Vamos a ver Que Pokémon es el legendario ¿Vale? Recordemos que está randomizado Todo Y no sabemos Que va a ser Cruentisca Sí bueno Pero ya me dijiste Que al 59 Que hecho ¿No? Con lo cual Si queréis hacer una Poll para ver Quien gana la liga Como queráis Yo os dejo Hola Joaquín Ya se murió No Joaquín Todavía no es grande Por ese costito No todavía no Si queréis hacer apuestas Hacer apuestas El problema es que A ver Si hacéis poll Yo puedo participar Si hacéis apuestas Yo no puedo participar Es barra poll Que hecho ¿Vale? ¿Qué tal Joaquín? ¿Qué tal estás? Es que Vamos a ser justos Es bastante difícil Perder el lock En el punto En el cual estamos O sea Estamos Un cargosta Marca Suárez De Físima Acaba de marcar Suárez Entonces ¿Cómo van? ¿Qué me he perdido? Vale Usa la luna nacional Pero vamos recuperando vida Poco a poco Ristorazo La prensa Si es el legend Es malo o bueno ¿No? Podéis hacerla como queréis Porque la cosa está En que no sabemos Si va a ser bueno O va a ser malo O va a ser una mierda O va a ser una mega O va a ser un legendario No sabemos nada Ahí está la cosa No sabemos nada Por eso yo digo Ahí está lo divertido Pero creo que está Lo de la prensa De fútbol Aunque este no es El canal de fútbol Vale Mr. D Serena Creo que ¿Qué estáis haciendo aquí? Lo siento Supongo que Ayúdanos Voy a estorbar Cúranos Somos amigos Y los amigos Deben permanecer juntos Voy a estornudar Me he dado una alergia Lo triste es que Verdad Me he estado dando Alergia Y si Me he cogido Me he apuesto Hacer las cosas Con la mano derecha Y me he doy con la izquierda Teniendo el botón En el lado izquierdo Hip hip Fledder Apuesten Y no es una sugerencia Whiskas Shack Yo soy Garpin ¿Por qué te vas? Ay Dios Bendito alergia ¿Vale? ¿Salpicar? Poco daño Poco daño A ver Que en verdad Que me mete la lluvia El pitjot Me va bien Por el hecho De que coge Y el salpicar Es más potente Puño cometa Es el acero No Eso era el meteor Más He confundido Puño cometa Con puño TR A meter TR Que no te odia Diga el pin Si te lo he dicho antes Que simplemente es porque Quiero probar Pero venga chicos A postar A postar A ver Es que la cosa Que si Alejandro Es una mega Está claro Que no va a ser una mega Pero a quien quieres Más Quecho Joder Bolito hijo Te estás confuso Estás todo Vaya Luego dirás Que porque Madre de Dios Bolito hijo Estás a punto De morir Macho Ah Prefieres a Dani Vale 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 Vamos a sacar Torchup Escucho Bolito Gracias a todos chicos Agradece todo el apoyo Si puedes hacer Ahora tu hijo Estadito Eh Culpa mía Y quien te ha dado Mod para que No te banen Si quieres te lo quito Yo si quieres te lo quito Quecho Es muy fácil Solamente te va Tiene que caer un ban Tu sabrás Quita el mod No a Mike no le quito el mod A Mike no le quito el mod No No que luego Luego pasa lo que pasa Ne Me da igual Pitjota Hasta luego Hola leche Tiene llama azul ¿Sabes? Quítalo para que se raye No No Quecholo No soy tan malo Si ni siquiera está Si uno va a venir Que hoy está O sea Que hoy es sábado Sabemos de sobra Que Mike el sábado El sábado nunca está Que queda con sus amigos Tío Me está rayando Porque no nos están curando Voy a sacar a Torcho El primero Me molaría más Que en esta generación Se vieran los Pokémon detrás O sea Eso era un puntazo Ya Pero en eso ¿Cuándo yo que he hecho? No el pueblo Es una compuente Con una cerradora electrónica ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez esto no sea útil Es el marido Que te saque de la pura De estar atascada En un puzzle Aunque solo se puede utilizar Una vez Venga Diole Ojo Dreamoxis Un puzzle Un puzzle Un puzzle por aquí Un puzzle por allá Vale Ahora si no recordamos La habían emboscado Muchísima gente Es que es precioso En verdad Esto Escena Esto es lo más hondo Uf Me cuesta respirar Eh Oye Si es una especie De darle un like ¿Podría ser Pokémon ingenario? Así a simple vista No tengo muy claro Si está vivo o no ¡Pumba! De la nada ¿Sabes? Es barra Por el quecho Esto no es asunto O sea De repente De la nada Aparecen 100 personas Son 3 combates dobles Son 2 combates dobles De hecho Bueno En verdad Son 4 combates normales Blasel Bueno vale Estamos bien posicionados Con Swapper Dentro de lo malo Queda un poco mal Que se me vea la pierna De estar con la pierna cruzada ¿No? Ya Dulito No se queja de todo Le voy a tener que meter Un buen escarmiento Que de hecho Te quedas sin moto Te ha avisado Tajo Vale Menos mal Disparo espejo Es el movimiento de acero Me ha bajado la precisión Disparo espejo ¿De quién es? O sea Disparo espejo ¿De quién es? Disparo espejo ¿De quién es? Disparo espejo ¿Me explica Alguien por qué Va O sea Que no es rollo El movimiento cartel Este Pokémon Vale vale Es que no lo tenía claro Dios Este Pokémon Me encanta Me encanta Me encanta Gliscor No voy a mentir Me encanta Es uno de mis Pokémon favoritos En verdad Buah El próximo emote El próximo emote ¿Cómo veis que sea? Un Gliscor sujetando un cartel Dentro de la pinza Que ponga Hola ¿Cómo veis eso? Iba a tirar Campanagura Pero cuando tiene Campanagura Ya no me servirá ¿Sabes? O sea Es que Gliscor Un tío no lo usted O sea Pensad Un Gliscor Con el cartelito De hola Lo veo menos Por lo de O sea Sería para el Pokémon Sí Algo Algo así Plan como el de Seki ¿Sabes? A ver La cosa está Yo si queréis Os hago una lista De los Pokémon Que voy a Que puedo poner Tenía que haber Que puedo poner Para un emoticón Sí Algo así O sea Algo como el de Como el de Patrat Justo Justo Como el de Patrat Algo así sería O sea Que se viera por ejemplo De mitad para arriba Gliscor Con Y en una de las piezas Que tuviera el El cartelito De hola Es que Ese no le llegó No Más como el de Gabu De Carpín Sí, sí O sea Luego Si queréis Me puedo coger Y poner a hacer una Un diseño Para ya tenerlo preparado Para La Para cuando Lleguemos a la meta Si algún día Llegamos a la meta De subs La meta De subs Me entendéis A lo que A lo que me refiero Que de hecho Nos quedan Pocos Quedan 6 subs Para meter El nuevo emoticono Lo tengo puesto En la otra pantalla Como dato Dios Tiene Cuberdance Venga Pa Crash O sea Mike no se va a quedar Sin espada Yo voy avisando ¿Y mágico El doble de potencia? No te he entendido Sergio Nah Metagross Con el cartel De hola No me convence Metagross Por ejemplo Puede ser El quinto emote Si queréis Pero En verdad Me gusta La idea De Gliscor Me gusta Mucho La idea De poner A Gliscor En el próximo emote Me gusta Mucho La idea Pero es que Ya hay un emote De Veldum Por eso No hay emote De Gross Pero puede ser El El último emote Puede ser Emote De tal Ah Vale 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 No te he entendido Pero si Tienes razón Sergio Si O sea Puede ser El quinto Hay Hay cinco slots De emotes Tenemos ocupados Tres El cuarto Va a ser un hola Y el quinto Puede ser Por ejemplo Uno de hacks ¿Sabes? Por ejemplo O sea El quinto O sea No voy a mentir Nunca me había planteado El tener que llegar A tener que poner El tercer emote Como para ponerme a pensar En el quinto ¿Sabéis? O sea Y estamos a Lo que digo Si personajes Se suscriban Para Para coger Y meter El cuarto emote En plan No me lo espero ¿Sabes? Que ahora vendrá Jon Y dirá Pues toma ¿Sabes? Un emote Es quemado Para la hacks En verdad Cuando lo he dicho Se me había ocurrido Ya una idea Para el emote Un emote Un metagros Cabreado Con los brazos En alto Y que salga Un cartelito Así con Gritando en las escenas De cómic Con las admiraciones Que ponga hacks En mayúsculas ¿Sabes? O sea Tengo las dos ideas pensadas El de Lola Con Gliscor Y el de este Que si no queréis Gliscor Puede ser otro Pokémon Un poco Un poco De hecho Si podéis hacer Una poll Chicos Ahora que somos bastantes Muchas gracias A todos los que estamos Chicos Se agradece Si podéis hacer Una poll De si queréis Gliscor Otro Pokémon Para el emoticono De Ola Para ver Que opináis Es que a ver No me voy a meter Los Pokémon Que estoy poniendo En los emotes Y nos descueltas Son mis Pokémon Favoritos O sea Obviamente Estoy cogiendo Y metiendo Pokémon Que me gustan ¿Sabes? No, no Si no me quejo De Karpin No me quejo O sea Al contrario Me estoy Si se puede decir Que me estoy quejando Me estoy quejando De que estoy sorprendido Porque no esperaba Llegar ¿Sabes? No es por otra cosa O sea Ahí está la cosa Vale Mote de Ola Me encanta Tu Tu esta Que he hecho Teniendo en cuenta Que lo siguiente Es el legendario Vamos a ir a curar Porque Porque si no Va a ser un poco XD ¿Sabes lo que digo? En verdad Tengo ganas De diseñar otro mote Porque estuve ayer Diseñando mi mote El Celta Es un pecho frío ¿Cómo que el Celta Es un pecho frío? Ay Estás hablando del fútbol Vale Ah Es que Cuando entras Sales a la mitad De la sala Vale Pues Lo que digo Que O sea Ayer me tiré Todo el día Diseñando un emote Y Tengo ganas De diseñar otro Tengo ganas De diseñar otro No por nada Sino porque Estuve todo el día Entretenido O sea Me gustó La verdad Me gustó bastante No voy a engañaros Tenemos Balls Tenemos Tenemos la master Por ahí Vamos a coger Ultras Vamos a coger Ultras Porque no estoy seguro No estoy seguro Así que Por el Por si acaso Prefiero comprar Ultras Vamos a comprar Ultras Ven a la tienda Pokémon Compramos Ultras ¿Cuántas tenemos? Que sean 50 Porque nos podemos llevar Una sorpresa Bastante desagradable Sabe lo que os digo ¿No? Nos podemos llevar Una sorpresa desagradable Pero Quecho ¿Cuánto tiempo Has puesto en la pole? Se podría mirar De Carpeño El problema es Que ya 5 slots O sea Hasta El parro no se puede poner más Ah 2 minutos 2-0 minutos Cuánto juego Pero contra quien estaba jugando El Celta Tenemos que ir Recuérdamelo Que yo para estas cosas Me dio Gliscor Ha ganado Gliscor 2-3 al minuto Dios Lol Había expuesto Umbreón En serio Habías puesto Umbreón Melón Así te ganas Que te quita la espada Quecho No metí por si colaba Hombre Te digo yo El que diseñó Los motos soy yo No iba a colar Lo sabes ¿No? Eh Voy a guardar la partida Por por si acaso Porque imaginaos Ahora que resulta Que no está randomizado Crack La animación Es epiquísima Nadie me ha dicho Que está el cursor Ahí delante No, no, no No le voy a dar el gusto A Ukava Ya te lo digo yo De Carpe No le voy a dar el gusto Es muy bonita La animación De Sernea Reviviendome Es muy bonita Es muy bonita Mira Mira Y ahí Activando El El Fieri Aura Fieri Aura Bueno ¿Qué es? Primer legendario Que nos cruzamos Vamos a ver No me lo voy a pensar Dos veces A ver lo que os digo Hasta luego Lo siento Eso va a tener que ser En Discord Y lo siento Este mote Este mote Este Pokémon No lo vamos a jugar Porque es legendario Pero le voy a poner El mejor mote De todos En honor a mis chicos Y a mi chica De hecho Entra hasta con espacios La casualidad De que el Pokémon Ingeniero Sea Este Solo digo Que esto va En honor a mis chicos Y a mi chica Si la verdad Es que es mucha casualidad Que es la foto De perfil Que de hecho El dibujo lo hice yo El de la foto De perfil Canovats ¿Quieres? Ay Es que no quiero Usar a Dialga El equipo De Pokémon competitivo Es Road of Time Distorsión Y la imagen Es Un Dialga Obviamente Les he puesto El nombre de Road of Time En honor A mis compañeros A mi compañera Ahí está Obviamente En honor a ellos ¿Sabes? Ahí está Iba a poner Road En un primer momento Pero digo Me la voy a jugar A ver si entra Road of Time Me la han jugado Pero iba a poner Road Iba a poner Road Lo tengo que reconocer Si tienes Facial Me parte El culo De risa Y chicos Muchas gracias A tus prestados Si podéis Dar el Retijostitos A la DC Y ahora viene Lyson Modo robotizado Porque ansia Es la ayuda De los humanos ¿Acaso necesitas Tú su poder? Eso cel es cosa Del servidor En el que me toca A mí streamear No es cosa De mi interior Porque me cambió El router Desde ayer ¿Qué? Pero si es Es Lyson No Para mí La victoria Es poder utilizar El arma definitiva Ahora que el Pokémon Legendre se ha recuperado Voy a exprimir Su poder Aún más Y lo canalizaría El arma Por tanto Pienso recuperar Ahora mismo Ese Pokémon Esta vez No perderé Vosotros no sois Los únicos Que habéis estado Investigando La evolución Yo también Tengo un Megaro Y una Megapiedra Escucha A mí me regalan El anillo O el El anillo De Lyson De la Megapiedra Me he ganado Para el suelo Para la espalda ¿Sabes? O sea A mí me regalan Eso y yo me vuelvo loco Así lo digo Eh Vale Nos subimos al ataque especial Eso está de Gucci De hecho es que lo voy Hasta volver a ver También os digo El hecho del robot ¿Sabes? ¿Solo está en un juego? Sí Solo está en Ultrasun Y Ultraluna De Carpyr Vale Bueno Somos bastantes hoy No me esperaba Que hubiera tanta gente Un sábado por la tarde Y eso que no son Están los de siempre Los moderadores Y los VIPs O sea Muchas gracias chicos Gracias a todo el apoyo Vale Ni Bulito no le he hecho A ver ¿Quién tenía fuego Aparte de Bulito? La cosa es Eh Lo tiene que hecho ¿No? VIP está Landry y Ketchup Vale Sí Ketchup Vamos a sacar a Ketchup Que está bastante Bien posicionada Antes de Cacturne Tengo que Estoy curiosa Por cómo ha salido Road of Time Tío Es que tenemos Un diario que se llama Road of Time Bueno a ver Star está Entre comillas Eh Vale Tengo miedo Porque sé que Alisson tiene una mega piedra Y obviamente Va a tener una mega La cosa es ¿Qué mega va a tener? Flygon no es Está más claro Que el agua Que no es Flygon No tenemos nada de hielo Algo lo pienso No tenemos nada de hielo Dios No estoy usando a Torches Por miedo A que lo maten ¿Sabéis? No estoy usando a Torches Por miedo A que me lo maten Tío Mira No puede Te diría que no puede salir Mega Rayquaza Porque no está en este juego Pero teniendo en cuenta Que nos ha salido Una latiosita Una latiasita No tengo yo tan claro Que no pueda salir ¿Sabes? Es que no tengo Mega Gardewire Ah si Tiene Mega Gardewire Dices Ah si Si tenemos hielo Tenemos ventisca Y a la primera O sea Te como la La mierda Macho Eres el mejor Acertando Mira Grande Saburo fuerza Hostedito ¿Qué tal estás loco? Octillery ¿Me sirve? Mega Flygon Seguro que no Ya creo que no Tío Ahora Cambio color Ahora es select LOL Dios Que tiene tiro vital ¿Quién ha marcado? Que he escuchado Que alguien ha gritado gol Eh Es Uf eh Eh Vamos a tirar luz aniquiladora Dios Es que he hecho eso Muy mal interpretable Vale La Mega Se viene la Mega Se viene la Mega ¿Y la Mega? Me siento estafado ¿Dónde está la Mega? Ah Ah Margal Me dijo No sé quién demonios Ha gritado tanto Que he escuchado gol Con los cajones puestos ¿Sabes? Oye Eh Sé que no hay una cosa Pero creo que es mejor Compartirlo Ah ¿Tú has podido usar la Mega Evolución? Lyson Me siento muy estafado Oye ¿Y eso que Que hace Si va a suscribir? No es cierto Y no solo Si no también Bueno A ver Eso de que ha podido Usar la Mega La Mega La Mega Evolución Pues no La verdad No lo hemos visto Eh Vale Ah Bendita inocencia Ojalá todo fuera tan fácil Y que desaparecieran Todos los conflictos Por desgracia Llevo ya he visto el porvenir Todos los humanos Se robarán los unos a los otros Cegados Por la codicia Y por su propia estupidez Reconocional Os encanta mi voz La voz que estoy poniendo La Lyson Eso es el futuro trágico Y horrendo Que nos espera Es la cruda realidad Este aparato Es capaz de traer de vuelta Al mundo A los Pokémon Que perdieron la vida Pero un rey Antaño Lo usó como un arma definitiva Ahora Tras su despertar El Pokémon legendario Ha recuperado gran parte De la energía Del poder Que le había sido Ha rebotado No, no Mitos No Lo siento pero no El Mimikyu de sábado Se tiene mala leche Y de hecho Mírale la cara Mírale a la cara Tiene muy mala leche Mitos No puedes coger y pedir Tal Gracias Mitos Por pasarte ¿Qué tal estás Mitos? Espérate Sigo diciendo Me siento estafado Por Clayson Oh my goodness ¿Has visto que pedazo de sudadera? Eso sí No te la pongas cuando hace calor Estoy sudando ¿Vale? Lo reconozco Tengo que echar Menos mal que Lo que se acaba esta semana Y lo puedo echar a lavar Y la he hecho ya a lavar Y me lo No es que la pueda echar a lavar Porque no me ha hecho a lavar Sino Que la he hecho a lavar Y me olvido de tener que ponérmela ¿Vale? Este no tiene mala leche Ese no Ese es de corazoncito Hasta luego Mari Carmen Hay que reconocer Que esto de No poder quitar el turbo Para esta serie de cinemáticas Le quitó un poquito de Gracias ¿No os parece? Esto es que se supone Que van de héroes por la vida Y que luego No hacen nada más Que regalarte ultra balls Pues Y turno balls Pues en plan Sabe lo que te digo ¿No? Sabe lo que te digo Sabe lo que te digo ¿No? De nuestros omisores Vale Se supone que ya no No estará La tabla de Flair ¿Cierto? Así no podemos dedicar El cuerpo y alma A completar de una vez Por toda la Pokédex Si por fin se ha acabado La historia Ahora podemos continuar Con nuestra aventura ¿Qué os parece Si vamos a Ciudad Fluxus? O sea A ver Gracias Mr. Demalek Mucho de que nos hayamos Llego también Te respeto un montón Por eso Quiero perder un combate Contra ti ¿En serio? Esto en el anime Yo quiero recordar Que le he dado un beso A Asno Hace mucho Pero que mucho tiempo Un hombre creó Un arma definitiva Un arma definitiva Que tan solo se podía usar Vaya tras el sacrificio De numerosos Pokémon Pokémon que había recibido El don de la vida eterna Se enteró de tal atrocidad Pokémon resucitado Y siempre eterno Se apartó de aquel hombre Para siempre Al hombre invadió Una enorme tristeza Porque justo ahora Que había conseguido La vida eterna Y así Día tras día De soledad El hombre perdió poco Todo lo que le parecía humano Impregnando por la luz del arma Aquel hombre se había abocado A bajar sin rumbo Durante toda la eternidad De igual manera Aquel Pokémon también quedó Destinado a bajar Hasta los finales De los tiempos ¿Dónde sería posible Encontrarlo? Hay que reconoceros Encantan las voces Que estoy poniendo hoy Reconocedmelo Sé que os encantan Sé que os encantan Vale chicos Es pronto ¿Vale? Eh sí Mándamela Y ahora Ahora te respondo Que he hecho cuando Eh Mándamela ya Ante todo Vamos a ver Cómo ha salido Nuestro amigo World of Time Eh Eh Top 10 Casi todo el rato Canomax Top 10 casi todo el rato Y las partidas Que se me dan mal Top 20 A no ser que coja Me distraiga Me ponga a mirar Al otro lado Que me comen Sin haber jugado Nada ¿Sabes? ¿Dónde está? A ver ¿Qué ha pasado? Que estoy escuchando A la gente gritar Ahora otra vez ¿Cambio color? A ver ¿Cuál es la posibilidad De que tuviera Espacial Red? ¿Cuál era la probabilidad De que tuviera Espacial Red? O sea Tengo Un dialga Que se llama World of Time Pero que tiene Espacial Red O sea ¿Me explica Alguien esto? Por favor Porque es que Vamos a ser justos Es gracioso ¿No? O sea Es muy XD Como dice Quechoo Es muy XD O sea La probabilidad Es ínfima Vale Creo que todavía Hay un par de rutas Las que podemos capturar Vamos a Pero lo que vamos a hacer Chicos Es para Porque ahora viene Praseo intenso Ahora viene Praseo intenso Vamos A hacer el corte Aquí Voy a por agua Eh Ya Joaquín Ya Dios Da mucho calor Esta suadera No voy a engañar Y chicos Ya sabéis Para los de youtube Pulgar Si os ha gustado Si no también Apoyos en el plazo De la dc Like y te De los detenidos Todos Suscribiros Campanita Todas esas cosas Nos vemos el próximo Adiós Subtitulado 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 Subtitulado